¿Qué es el presidente Emiliano García Pagé? Nuestro presidente Emiliano García Pagé, desde el inicio, dijo que para recuperar esta región había que recuperar la prioridad inicial, los servicios sociales y la sanidad, marcando como también un eje fundamental la recuperación del empleo. Pero que no podía hacerlo solo, el Gobierno no lo podía hacer solo, tenía que juntar, tenía que reunir, tenía que hablar con los agentes directamente implicados, en este caso con sindicatos, con empresarios, con todo aquel que tenga algo que decir para la recuperación en Castilla-La Mancha. Por eso ese plan extraordinario está ya funcionando y los agentes sociales estuvieron y tuvieron una parte muy activa. Ahora también, para lo que hemos hablado, que ahora se lo comentaré, también ese diálogo llega a que los propios sindicatos y empresarios hayan suscrito ese programa Adelante, que ya ha empezado a dar sus primeros frutos con una primera convocatoria para apoyo a pequeñas y medianas empresas, pero que irá avanzando en el tiempo. Y también ese marco general de concertación también trasciende y llega de una forma mucho más capilar a las provincias. Y yo tengo que agradecer a Paco de la Rosa, a Ángel León, a Juan, que hayamos mantenido esta reunión para analizar lo que se hace en el conjunto regional, también en la realidad de nuestra provincia de Albacete. Y efectivamente, analizábamos y nos dábamos cuenta que hoy por hoy hay un camino que recurrir, un camino de recuperación. El sector industrial de Albacete, le ocurre lo que al de Castilla-La Mancha, alguien también dirá que al de España, pero a nosotros hoy nos ocupa en estos momentos también, en esta reunión, el de Albacete. En nuestra provincia hoy hay menos empleados en industria que hace seis años. Los empleos gozan, desgraciadamente, de no es gozar, sino padecen una precariedad superior también. Y, por lo tanto, tenemos que intentar que esa situación se vaya alterando. Como digo, dentro del contexto regional, seguimos generando, yo creo, en estos momentos, expectativas a través de creación de empleo. Los datos no han sido buenos del todo, pero, bueno, alentadores de que se pueden mejorar. Pero la industria de Albacete y de la provincia tiene que tener referentes, como siempre lo tuvo cuando vinieron grandes inversiones, como pudo ser en su momento la llegada de Eurocóster, lo hablábamos, la llegada de Gamesa. Pero, sobre todo, un crecimiento transversal que haga que nuestro sector agroindustrial y también nuestros sectores industriales más emblemáticos, como, por ejemplo, el metal, pues vayan también supliendo esa transformación del mercado laboral, sobre todo en el ámbito industrial, que hemos padecido. Y es que hemos concentrado a lo largo de la historia reciente, también de la provincia de la Talla de Albacete, una concentración en torno a la construcción y a fines. Y todos sabemos qué significa esto y qué problemática tenemos. Por eso tenemos que ir alterando esa realidad para conseguir más empleo y, sobre todo, más empleo de calidad. Y es imposible sin el consenso y el diálogo. Fruto de ese consenso y ese diálogo, le estaba planteando a ellos las líneas estratégicas de nuestro Gobierno regional, que también afectarán, como no, a nuestra provincia de Albacete. Ya se ha aprobado esa primera línea de 20 millones para Castilla-La Mancha. Estamos ya recibiendo los primeros proyectos y mucha gente se está interesando, empresarios, por ver cómo van a funcionar esas inversiones, desde inversiones desde 5.000 a 900.000 euros. Y también están preguntando por las futuras líneas. Esa es la primera, habrá otras cuatro líneas, que a lo largo del 2016 irán naciendo para que tengamos esos 260 millones de euros que el Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá a disposición del tejido empresarial, del tejido social y también, por supuesto, de los trabajadores. Y tendremos dentro de muy pocos días la visita de nuestra consejera, de Patricia Franco, para que de forma directa a sindicatos y a empresarios les pueda plantear esos plazos y esa concreción económica que les adelantábamos hace algunas semanas. Por lo tanto, les agradezco ese interés. Hemos caído también en detalle de algunas cuestiones básicas de actualidad. Ni que decir, tiene que hablar de grandes inversiones y de proyectos que generen empleo. Cuando estamos sufriendo la consecuencia de un supuesto, no diré engaño, pero sí, lo voy a poner en cuarentena, de una situación muy, digamos, complicada en relación con esa supuesta llegada de Jiva al Mancha, pues se hace un poco difícil. Y eso no es lo que quería el Gobierno regional. Queremos realidades y que esas realidades las compartamos desde el esfuerzo, del trabajo, del consenso, como está siendo, pues yo creo, este hoy un ejemplo desde la provincia de Albacete, pero que, como digo, y todos saben, se extiende a la región. Nosotros queremos o hemos venido a esta reunión a hablar de recuperación económica y como agentes sociales a tener una responsabilidad compartida con los políticos que gobiernan esta región, en este caso con el Partido Socialista, con Pedro Antonio y también, por qué no decirlo, con la consejera de Empleo o con Emiliano García Pagé. Es la clave de diálogo en la única que es posible poder avanzar en la recuperación. Hombre, es triste decir que solo en industria se han perdido más de 9.000 puestos de trabajo en los últimos años, pero es mucho más triste pensar que los políticos de esta tierra hicieron muy poco en los últimos cuatro años porque se pudiera recuperar uno solo de esos puestos de trabajo. Yo creo que todos vosotros recordáis con el mismo dolor que yo cómo desaparecían de esta tierra empresas tan emblemáticas como Gamesa, cómo se desertizaban la inmensa mayoría de los polígonos industriales, cómo la industria dejaba casi de existir en Albacete. Tenemos una de las infraestructuras más completas para que esta tierra pueda atraer industria. Tenemos un sistema de comunicación prácticamente perfecto para que todo eso pueda ser una realidad. Y yo creo y estoy convencido de que a partir de ahora tendremos que dar pasos en ese sentido. Desgraciadamente no solo se ha perdido empleo en Albacete, se ha perdido empleo en toda Castilla-La Mancha. Y creo que entre todos, porque un protagonismo compartido también puede hacer que seamos mucho más fuertes, tendremos que intentar que eso se recupere. Nosotros no solo suscribíamos, sino que celebrábamos que se pusiera en marcha ese plan adelante, que va a invertir, que va a atraer más de 260 millones, que evidentemente se multiplicarán, Pedro Antonio lo sabrá mejor que yo, pues seguramente por siete o por diez. Ser capaces de que la Junta pueda aportar esos 200 millones va a suponer que a esta tierra van a entrar muchos millones de euros que servirán para empezar a situar esta tierra donde nunca creo que debería haber abandonado ese puesto. Es verdad que no hemos sido nunca una tierra con grandes industrias y grandes empresas, pero sí que teníamos cierta estabilidad. Y yo creo que hay que intentar al menos alcanzar el punto en el que lo dejamos. Y por eso hemos querido venir aquí, porque por supuesto queremos ser partícipes del desarrollo y del seguimiento del plan adelante, pero porque también queremos que en esta tierra apostemos por volver a atraer a esas industrias que creo que tienen una ubicación perfecta aquí y que además podrían desarrollarse a la perfección. Y porque al final, evidentemente, nosotros queremos apostar por el empleo. Y apostar por el empleo supone que esas empresas, esas industrias vengan. O incluso que seamos capaces de incentivar a esos talentos que también tenemos en nuestra tierra, que en vez de marcharse a otros lugares, pues se queden aquí y utilicen toda su imaginación y todo su empeño por crear industrias esas que a todos nos gustan, de valor añadido, en esta tierra. En Albacete, en Villarroledo, en La Roda, en Almanza, en cualquier lugar donde desde luego hay un montón de trabajadores esperando a que se ubiquen para empezar a trabajar. Y bueno, que sean proyectos serios, y en eso creo que también tenemos que ser muy rigurosos. No podemos escuchar cualquier canto de sirena, no podemos dejarnos llevar por algunos proyectos como los que últimamente se ha hablado de ellos, que yo creo que fueron evidentemente y por desgracia mucho más un instrumento electoral que un proyecto serio y de futuro para Albacete. Como organización sindical, ante las inquietudes que nosotros vamos viendo día a día, ya no solamente los datos recientes que tenemos del Instituto Nacional de Estatística y de Comercio Exterior, sino en el día a día, agradecer esta, como decía, esta atención que para nosotros es vital en estos momentos. Nosotros tenemos escrito, ya no solamente que lo decimos, ni nos cansamos de decir, que para comisiones sobre las industrias la recuperación económica y del empleo de este país pasa primordialmente por la industria, por fomentar y potenciar las industrias que tenemos en la actualidad. Eso es evidente y no es por casualidad los datos que hay actualmente en el resto de comunidades de este país que aquellas zonas que tienen más industria, que están más industrializadas, pues los datos de desempleo, lógicamente, son más bajos. Y eso es algo que para nosotros es vital y tenemos claro cuál debe ser la hoja de ruta, que no pasa por otra causa. Como decía, agradecer el diálogo social que se está llevando a cabo actualmente con el Gobierno regional, algo que no ocurría en los cuatro años anteriores con el Gobierno de Cospedal y en el cual nosotros, la verdad es que hemos estado, de alguna manera, haciendo un llamamiento cada día en algo que para nosotros tenía que ser importante, como decía, ese diálogo social que incluso desde Europa se hacía ese llamamiento para preservar, de alguna manera, ese diálogo. Y, como decía, pues agradecer el diálogo que estamos teniendo actualmente con el Gobierno regional. Estamos participando dentro de lo que se refiere a las mesas sectoriales, de alguna manera, para buscar esa recuperación económica y asuntos sociales, en los que en el día a día yo creo que Castilla-La Mancha necesita de esa ayuda y en algo que esperemos que eso termine con buen puerto. Hablaba del plan Adelante y otras demás actuaciones de donde hemos participado y, de alguna manera, estamos apostando por eso. Es decir, porque nuestras industrias en Castilla-La Mancha juegan un papel importante para esa recuperación económica y para eso el Gobierno regional de nuestra región, pues lógicamente tiene que jugar un papel facilitador para que eso se lleve a cabo. Desgraciadamente, para nosotros, es algo que lo llevamos en nuestras carnes y lo estamos sufriendo en el día a día los trabajadores. Mañana mismo vamos a seguir estando en el expediente de regulación de empleo del COGAS que, como todos sabéis, esta semana terminará o tiene que terminar con acuerdo o sin acuerdo. Esperemos que, al final, la empresa se salve y tenga esa viabilidad porque estamos planteando ese mantenimiento de los puestos de trabajo. Pero hoy nos ocupa algo que para nosotros lo venimos hablando, esa apuesta por la industria, por los sectores estratégicos que actualmente tenemos. Se decía, y no se ha dicho el nombre, pero yo sí que lo digo, es decir, a nosotros, como organización sindical, nos hubiera gustado que Iban al Mancha en su momento se hubiera montado. Claro que nos hubiera gustado, porque es la apuesta que nosotros tenemos como organización sindical. Pero bueno, pues la realidad es que al final, pues eso, al final fue algo que para nosotros pudo tener un tiente político, un interés político en el cual, pues terminó como que terminó, que al final, pues ahora mismo esta empresa no está y donde parece ser que ahora tienen los intereses o están planteándolo hasta incluso a nivel de Cataluña, el poder implantar ahí, que yo no sé cómo terminará ese tema. Yo creo que ese tipo de actuaciones no son serias y tenemos que reivindicar que no se juegue con los sentimientos de las personas, pero la realidad es que eso está ahí. Para nosotros, como decía, el planteamiento de la salida económica y del empleo tiene que ser la industria, es algo que hemos venido a pedirle, en este caso al delegado del Gobierno regional, aquí en Castilla y la Mancha, Pedro Antonio, situar Albacete como una zona donde puedan atraer empresas importantes en la región, en la región y aquí en Albacete, en Castilla y la Mancha, porque tenemos un escenario bueno de polígonos industriales y yo creo que sería importante y en ese sentido es en el que tenemos que seguir reivindicando. Yo no solamente es que Albacete tenga los datos peores de ocupación en los últimos años, es decir, es que también otras provincias también lo tienen, en el caso de Ciudad Real, en el caso de Cuenca, pero quizás a lo mejor Albacete podamos ponerlo como el foco más importante, pero es el conjunto de la región. Está claro y es evidente que ese papel facilitador tiene que venir dado por el Gobierno regional y evidentemente se tendrá que ver en qué forma y en qué medida esos sectores más o esas zonas más despobladas, más perjudicadas por el desempleo, es donde se apuesta de alguna manera para esa creación del empleo que, como decía, está necesitada y con ese modelo. Hemos podido ver como Albacete no solamente no se recupera al mismo ritmo que se recuperan otras provincias, sino que vemos como el paro sigue sacudiendo nuestro sector y como un dato tan llamativo como es la exportación, la externalización de la industria albacetense, pues está prácticamente a la cola de Castilla-La Mancha, una cosa que a nosotros nos preocupaba especialmente y así se lo queríamos transmitir a Pedro Antonio como delegado de la Junta de Castilla-La Mancha. Preocupación que él también comparte en cuanto a qué ocurre en Albacete y que esos planes que comentaban regionales pues tienen o tienen como objetivo mitigar esta situación en toda Castilla-La Mancha, pero a nosotros nos preocupa especialmente Albacete. En estos últimos cuatro años hemos visto como gran parte de la industria albacetense lo que podían haber sido buques insignia del desarrollo industrial en Albacete. Golpeaban prácticamente todas las comarcas. Podemos recordar Silicon en Casas y Báñez, Gamesa en Albacete, que ya se ha comentado, Socotermen en Ellín y otras muchas que sí, o Estaco en Almanza, ahora que se hablaba de Jiva, empresas en las que en su día estuvimos Ángel León y yo mismo tocando a la puerta de las administraciones para buscar la viabilidad de esas empresas y que no cerraran y que finalmente muchas de ellas se fueron, en particular algunas de ellas por la falta de ímpetu de las administraciones a la hora de protegerlas. Nosotros en la reunión de hoy lo que le queríamos trasladar a Pedro Antonio no solo era esa preocupación, sino también el compromiso tanto nuestro como de las administraciones por revertir esta situación, porque se invierta en los sectores estratégicos de Albacete y que Albacete en el plan industrial crezca. Eso no tiene otro sentido que lo que lleva aparejado en el empleo, empleo de calidad. Todos sabemos que el sector industrial da empleo de calidad, da empleo con derechos y que no se vuelque el desarrollo de Albacete al sector servicios, al sector turismo, a la construcción, que hasta ahora hemos visto que no aportaba nada más que lo que nos ha aportado hasta ahora, que era o que es incluso un trabajo con pocos derechos, muy estacional y que finalmente acaba explotando en las burbujas que hemos visto. Esta preocupación del sindicato de comisiones obreras era lo que hoy veníamos a transmitir y a nivel regional sí que queremos también desde Albacete pedir ese especial a INCO de ese plan adelante o de los futuros planes que se pudieran negociar. En este caso estamos nosotros también presentes en ellos para que Albacete tenga un papel especial en esos proyectos. Lo comentaba Paco, en Albacete tenemos los mimbres suficientes para que el desarrollo industrial sea una de las claves del desarrollo de Albacete y sería nuestro deseo que esos mimbres acaben fructificando en empresas de calado, empresas ya no solamente las que tenemos, sino empresas nuevas, empresas grandes, que den empleo de calidad a los albaceteños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!